La semana pasada estuvieron las nenas de Dynamic Gym representando la selección cordobesa en el torneo nacional de Chaco de nivel C2 y C1. Bueno, es el torneo argentino que se hace, primero nosotros tenemos torneos en la provincia y después las 12 mejores gimnastas van representando a la selección cordobesa y se juntaron todos en el Chaco, toda la Argentina, a este torneo nacional. La preparación se hace durante todo el año para llegar a lo máximo de cada gimnasta y bueno, ellas lo han logrado, así que nosotras contentas por lo que han logrado este año. Primero el nivel, te dio el nivel C2 y la categoría mini, 7-8 años, categoría pre-infantil e infantil en nivel C2 y en nivel C1 teníamos en categoría pre-infantil e infantil. Bien, vemos ahí a alguna de las chicas también con sus medallas, imagino también obviamente una profunda alegría, ¿no?, por parte de ustedes. Sí, por supuesto, traer una medalla del torneo nacional es lo máximo que le puede pasar a una gimnasta porque para eso se prepara todo el año. Así que bueno, ellas hoy van a contar cómo han salido, si no se acuerdan, nosotros la vamos a apoyar porque la verdad que se trajeron muchas medallas, estamos muy contentas porque bueno, han traído lo mejor de ellas. Paulina quedó tercer puesto por equipo, el equipo de Córdoba. Después a nivel individual quedó cuarta en salto y quinta en viga porque primero se da la mejor competidora de todos los aparatos, de los cuatro aparatos, después se da medalla al equipo y después se da medalla de cada aparato, las seis mejores. Entonces ella se trajo cuarto puesto en salto, quinto en viga y tercer puesto por equipo. Es la más pequeña, ¿no?, de la competencia. Es la más pequeña de la competencia y la nuestra que fue. Bueno, continuamos. ¿Nombre? Pesando Lola. ¿Y qué ganaste? Gané quinto puesto individual, quinto puesto en paralelas, subcampeona nacional de salto y subcampeona nacional por equipo. Perfecto, bueno, pasamos por acá. Soy Catalina de Córdoba y es mi primer año de competencia. Bueno, ¿qué ganaste en esta oportunidad o qué sentiste con la participación? Y nada, feliz. ¿Feliz? Sí. Bien, continuamos. Soy Godín Oluana y gané el sexto puesto individual, el quinto por salto y cuarta en equipo. Bien, vamos por acá. Me llamo Ángela Álvarez, salí subcampeón a la round, subcampeón en paralelas y en vigas y tercer puesto en suelo. Bien, vamos por acá. Me llamo Bianca Díaz, es mi primer año en competencia de C1 y me sentí muy nerviosa, pero tuve una serie muy compleja. Perfecto, vamos por acá. Me llamo Victoria Farías, es mi primer año de competencia en C1 y salí tercer puesto en grupo. Bien, y por último. Soy Lara Rech, soy nivel C1 infantil, salí campeona nacional all around, campeona nacional por el aparto salto, tercer puesto en suelo y quinto en paralelas y tercer puesto por equipos. Y bueno, la importancia de estos encuentros es que ellas crecen como gimnastas, porque ellas se entrenan para esto, para la competencia. Y bueno, entrenarse para la competencia y además ir al mejor evento del año, al más importante y traerse todas estas medallas es súper importante. Yo creo que este año los frutos han sido exitosos. Ellas fueron acompañadas por la profesora Florencia Ludueña, que está también a cargo de los equipos federados. Así que nosotras muy contentas porque han participado, han dado lo mejor de ellas. Y bueno, se trajeron todas las dinámicas, nombraban a Córdoba y Córdoba era dynamic. En esta oportunidad, nosotras felices porque en la categoría de ellas ganaron ellas de Córdoba. Así que realmente muy felices. Este 2021, la próxima semana, tenemos a Luisina Caravante de nivel B3, que es un nivel más elevado que las nenas. Va a ir a competir a la ciudad de Mendoza. Después tenemos el 2021, un campus de entrenamiento en Villa Carlos Paz para todas las nenas federadas. Y el 3 de diciembre vamos a un torneo de club provincial que se va a realizar en la ciudad de Río Cuarto. Y ya con eso vamos a culminar el año de competencia. Y bueno, después terminamos con la fiesta de fin de año, el cierre del año. Bueno, y nosotros agradecemos a los padres por acompañar a sus hijas, estar siempre presentes con ellas. Y a las nenas por entrenar tanto. Y bueno, yo personalmente, gracias a los profes Abigail y Florencia, que trabajan sin parar en el gimnasio, para que esto suceda, para que las nenas traigan lo mejor de ellas. Gracias. 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 Gracias.